Autoridades del CEDES horas atrás dieron a conocer de un nuevo caso positivo de coronavirus en la Villa Imperial. Se trata de la esposa del tercer caso confirmado días atrás. La paciente sería una mujer de 59 años de edad, quien tuvo contacto directo con su esposo. Con este nuevo caso ya suman cuatro los casos de COVID-19 en el departamento. Recomiendan a la población potosina cumplir todos los protocolos para salir a la calle. Y tenemos el cuarto caso confirmado de coronavirus en el departamento de Potosí. Se trata de una paciente de sexo femenino de 59 años de edad, que es contacto directo del paciente 3. Entonces es un paciente que ha sido captado por la Caja Nacional de Salud y ya está tomando los recaudos correspondientes para que este paciente sea aislado. Cabe recalcar que es el contacto directo del paciente 3, como mencionaba, y esto precisamente es a consecuencia del cierre tardío de las fronteras que ha habido. Entonces hemos dejado pasar tal vez por vía transporte lo que es este coronavirus y se ha diseminado ya en las familias de las personas que tenemos. Cabe llamar a la tranquilidad a la población potosina e informarles que no salgan de casa. Ya tenemos el cuarto caso positivo. Se debe tomar todos los recaudos correspondientes. Al salir al mercado, haga caso al personal de salud que tiene en cada mercado en el aspecto de utilizar barbijo y asimismo tener la distancia correspondiente para evitar la diseminación.